¿Cómo están amigos del canal Dave? Hoy estoy en compañía de mi querido compañero de canal Joe se llama, ¿cómo estás Joe? Muy bien, acá estamos en un nuevo vídeo para el canal de Unturned, un juego de Steam, se trata de supervivencia y cuadradita. ¿Qué vas a hacer compañero? Un juego parecido a Minecraft llamado Unturned que anteriormente no me gustaba una mierda hasta que me di cuenta que tenía cosas interesantes y bueno ahora vamos a hacer oficialmente empieza la semana de Unturned como les había prometido en el vídeo anterior en el que había hablado de pestes y culebras de Fine Brothers, del mapa Pay, y bueno vamos a entrar entonces la parte del primer mapa, la semana va a ser justamente el primer mapa, Pay. ¿En qué consiste el juego? Sobrevivir. Primero tenemos que sobrevivir, como dice Joe, Joe, I, R. Bueno ahora aparecemos en un lugar así de, a ver decime que tiene de especial este juego para vos, decime, fícame mientras jugás. Que tiene armas. Armas, armas. Armas. O sea que este pelotudo tiene mucha puntería, le gusta hacer cada visitante. En los juegos. Ay Dios mío. Y que le pido que tenga un arma en la vida. En cuerpo a cuerpo yo te hago mierda. En distancia nadie me arma. Bueno, eso es cierto, eso es cierto, es muy bueno haciendo de franco tirador. Espero que fué muy pronto algún Dead Zone Shadowgun, ¿verdad? Sí. En Facebook se puede, te cuento. En Facebook se arregla en su computadora y puede ser que abra otra vez mi sección de Carlos Guti. Carlos Guti. Carlos Guti. Carlos Guti. Bueno. Salud Bramitya. Vamos a pasar entonces a esta parte. Ay. Bueno, a ver, de entrada vemos que hay unos hombres. Uy, zombi, zombi, zombi. No. No. Bueno, vamos a explicar la primera barra en que consiste. La primera barra como ustedes ya saben, los gamers, los que hacen gameplays, gameplays, gameplays. No, gameplays. La primera barra sería de salud, ¿verdad? Por supuesto. Me encanta. Bueno, la segunda barra sería la de comida y la tercera barra, si tenés sed o no, ¿verdad? Obviamente que si se vacían, obviamente que... La tercera barra es de... ¿Cómo se dice? La tercera. La tercera. La cuarta... La cuarta es de contaminación o de salud, digamos, ¿verdad? Contagio, salud, lo que sea. Cuanto menos está cargada la barra, menos salud tenés. O sea, más probabilidad de irte a la mierda tenés. Y después tenés la última que es la de energía, o sea, vos por ejemplo te pones a saltar y a correr y ese se acorta muy rápido, ¿verdad? Sí. Pero se recarga también. Se recarga enseguida. Es como que tomas un respiro y volvés a tener fuerza para saltar y para correr, una cosa del otro. Ahí está. Ay. Ahí ya le di un choricito. Y como ven, tengo un 97% del mayor. Ahora tenés un 91% mejor dicho. De vida. Noventa y siete. Y 91% de vida. Noventa y uno de vida. De contagio en 97%. Ahora no entiendo otra vez. ¿Qué pasó ahí? ¿Ese se regenera? No sé. Se regenera, ¿verdad? Jejeje. Qué loco. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, boludo? Bueno, yo les quiero contar que los gameplays de esta clase van a estar poco editados por lo general. Así que si pifías, pifías, boludo. Pifías, guacho. Bueno. Y bueno. Y chocolate. Y todo desea que nosotros esto hacemos por puro hobby. No es para... para forrarnos dinero. Por supuesto, vengan a ver el canal y compartan así nos forramos dinero. Jeje. Qué mala onda. Bueno. No, en realidad hacemos por puro hobby porque queremos hacer una serie así, ¿verdad? Sí, por ejemplo, si tengo poca alegría no puedo ni saltar. Sí, ya. Eso ya expliqué. Ah. Bueno, lo que quiero decir es que es una serie que... Y eso va a pasar probablemente en las próximas semanas también con Netfire Speed. Eh... Al pedo dice, al pedo dice, al pedo dice. Van a venir estos los zombies. Sí, 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 sí. Ah, eh. Hay que destacar una cosa. Cuando nosotros empezamos a disparar y todo ese tipo de cosas, llama la atención a los zombies porque hace ruido. Claro, entonces lo ideal sería tener un silenciador que podemos conseguir por aquí. Sí. Preferentemente en las bases militares, ¿o me equivoco? No, no te equivoco. Más vale, más vale. Porque si no, te doy un chorizo. Mentira, 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 mentira. No soy ningún violador. No le hagan caso al Mantis Troll, por favore. Les iba a decir lo siguiente. Que, por lo general, voy a tratar de hacer esta dinámica en el canal que va a ser, justamente, empezar la semana de un juego predeterminado. Determinado, perdón. Por ejemplo, puede ser uno de... Un canal Facebook. Uno de Netfire Speed. ¿Cómo se llama? Most Wanted. Sí. O puede ser esto de Antoinette. O puede ser también de Minecraft, por supuesto. De Minecraft, pero la serie común. Sí. Y quiero volver con las series de Minecraft los días, este... Domingo, ¿verdad? Las series del modo historia, por supuesto. Espero que, que volvamos con todo ahí. Los días domingo y a ver si tengo todo para la mañana. Ya tengo una sombrillita. Una sombrillita. En el transcurso del día, vamos a tratar de tener todo terminado ya. Una sombrillita. Una sombrillita. Una sombrillita. Bueno. Eh... Ya. Me encanta cuando se mueren los zombies. Son muy simpáticos los zombies. Uh... Bueno. Y veo que te da tres experiencias. ¿Para qué mierdas decir la experiencia? ¿De qué te sirve la experiencia? Para mejorar acá, tengo overkill cardio para resistir resistencia. También veo que tenés ropa. Que pudiste... Obtener ropa por ahí. ¿La ropa para qué sirve? Aparte de vestirte, parece que te aumenta el rango, digamos... El... ¿Cómo se dice? La cantidad de lugares que tenés para las cosas, ¿verdad? Sí. Y esos cuadraditos son... Son celdas para almacenar cosas, ¿verdad? Según estoy viendo. Que hay en el lavarropa, compañero. Esto es de tipo gordo, la verdad que vos tenés que... Yo me agrada muchísimo para yo. Sí. ¿Cómo haces eso? Conjuntas pantalones y eso, ¿verdad? Es que es raro. ¿Qué? Los bolsillos. La explicación lo encuentro en los bolsillos, ¿verdad? Ahora... Vamos en este campamento. Vamos. ¿Cómo se llama el campamento? ¿Sabes dónde vas? Cyrus. Eh... Suris. Suris. El campamento es Suris. Sí. Bueno, vamos a estar en una isla en estos momentos. Y... Vamos a ver qué conseguimos también acá de paso. Ya. O sea, que todo lo que necesitas, conseguir una Colt. Bueno, nosotros lo que vamos a buscar en estos gameplays. ¿Qué vamos a buscar, compañero? Decime, explícame. ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué enemigo hay acá para vencer? Hay un jefe final. Hay un jefe final. Hay un jefe final. ¿Cómo se llama? Que yo fui un poco detrás de cámara. Ah, bueno. Y... Y... En el segundo mapa, hay un helicóptero caído. Y al matarle a él, yo... Me fui porque ya era de noche, esperaba que manejara. Ajá. Y me apareció un... Zombie bonita, sin remera. Que no se moría. Con tanto que le dispare. Ay, le... Está jodido, bebé. Hay alguna forma de matarle a ese... Sí. No le pude matar, a él me mató. Yo pregunto nomás si hay alguna forma matarle. Qué idea. Bueno, la verdad que tenemos cinco días para tratar de terminar la serie. Y si no terminamos... Bye, bye, sorry, sorry. Jeje. ¿Cuántos tenemos? Cinco días. Cinco días para terminar. Un mapa. Seis. Un mapa. Un mapa, exacto. Ah. O sea, el mapa PI en este caso. Por supuesto. De hecho, ya tenés algunos recursos. Decime... Vamos a ver el inventario un ratito. Se puede. Se quedó ya mi pistola. Ahí tenés algo de comida. Ya tenés chocolate. Esto es chocolate, ¿verdad? Sí. ¿Y qué otra cosa tenés ahí? ¿Qué es ese? Eh... Un primer golpe que es rápido. Y uno que es fuerte. Ah, ya. Todo eso que yo tenés que hacer. Ah. Mira vos. El pescador. Ulala. 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 Jejeje. Sí. ¿Cómo se hace? Cuando oscurece, ¿qué tal es? Yo no sé nada. A mí me tocó tener zombies furiosos. Ah, ¿cómo es? Que tenían los ojos rojos y que sin disparos ni nada venían directamente a atacarme. Ah, sí. Yo me fijé en una cosa también. Que cuando vos no le atacás a ningún zombie, vos podés mantener una cierta distancia y ellos no te van a hacer nada. Ajá. En cambio, si vos te acercás lo suficiente o haces mucho ruido, te van a venir como locos. Ajá. Y una vez que te persiguen, no hay quien les pare hasta que se mueran. Y conste que ya está muerto. Uy. Me encanta el ruido que hace cuando le pegas, amigo. Bueno, un hermoso campamento. Vamos a acampar acá. ¿Eso qué es? No sé. Me llegué a mirar. Me llegué a leer una mierda lo que es. Ah, ya. Una bolsa para dormir. Sería ahora. Una cama borchátiles. Voy a hacerme del Daryl. Ah, qué hermoso. Qué hermoso. Qué suculento. Me encanta la... Bueno, la cagada es que tiene una sola flecha. ¿Pero se consigue o no? La ballesta. Acá puedo... ¿Cómo se dice? Editar mi arma como yo quiero, pero ahora tengo muchas miras. ¿Qué le hiciste ahora, por ejemplo? Nada. Quisiera ver si tenía otra mira. Uy, qué pena, no tenés más. Sí, también. Ah, tenés otra. Ah, bueno. Recupera. A poder recuperar eso. Otra ballesta. Qué buena. Otra ballesta. Vale. Chao. Hola y hola. Ahora tengo dos leches que más verán. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Bueno. Qué es eso que podemos encontrar? Mapas también hay o no? Sí, tres mapas ahí en total. Ah, tres mapas. Sí, que yo sepa. No, no me refiero al... Ahora vamos a irnos a la ciudad y como ven tengo 25% combustible. Yo te hablo de los papeles, de los papeles que encontrás ahí. ¿Cómo? Y ahí encontraste solo en la mesa algún papel. No, ese no es una remera. Ah, una remera. No me confunda mucho. Y una cosa que me había fijado, la verdad que me asustó bastante, la velocidad con la que se acaba el combustible. Ahora por ejemplo, acaba de tocar el vehículo, tenía 24% de combustible. 25. 25. Y ahora tenía 23 nada más. La primera barra es la barra de combustible que está en la parte derecha, inferior a la pantalla. Y el de abajo que era. Esta es una ciudad que pueden encontrar una tienda de armas. De repente van a ver un tal David Rodriguez, eso quiere decir que Joe no está jugando con su perfil. Eso es un maldito impostor en mi perfil. Bueno. Ah, quiero avisarles también una cosa. Probablemente continúe con la serie Mitosis o Mitos.is. Y sería en este formato, justamente. Un modo de juego por día y así en formato semana de Mitosis, por ejemplo, ¿verdad? Y por supuesto a través de un evento en el Facebook voy a estar poniendo todas las cosas. Facebook. Para los que quieran seguir, por supuesto. En el Daysbook. En el Daysbook. ¿Qué? Yo estoy pensando seriamente en llamar el Day a la fanpage. Dave. 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 Estaría bueno. Se ve bastante carismático. Bueno. Nada, nada. Nada, nada. Uh, pantalón. Ah, pantaloncito. Sí. Lo que pasa, lo que me hace reír un poco es que aparece desnudo en el mapa. No, es desnudo tener un pantalón del color de tu piel. Ah, del color de tu piel. Yo pensé que estaba totalmente en pelotas. Y que la censura no permitía mostrar las pelotas propiamente hechas. Ni las otras cosas. Ni la pistola. La pistola abajo. ¿Cómo usar linterna? Bueno. Gráficamente es hermoso. El siglo XXV. Le supera al último Call of Duty. Call of Duty on Tornet. Call of Duty on Tornet. Call of Duty on Tornet. A ver qué me lo vas a hacer. Bueno, esto se le parece muchísimo a esto en la parte gráfica. Que es una revelada mierda. Un pueblo, mamá, no tiene nada. Así es. Y si, directamente me lo voy a... A ver, quiero que me muestre una cosa, Yu. Acá en la ciudad me... Sí. Ah, chicos. Chicos. Chicos hermosos. Preciosos. Pero no más que yo, por supuesto. Y va mi suculenta. Que me saba. No. Quiero que el gameplay dure... Como máximo 20 minutos. O sea, a los 20 minutos... Cortamos esa parte y continuamos grabándolo. Obviamente, ¿verdad? Estamos en Canadá, o...? Sí, estamos en Canadá. Estamos en Canadá. Es el palo que es. Un palo de hockey. Sí. Pero no me sirve nada. ¿Por qué no? No me sirve nada. Es mi balesta, papá. No, pero te digo que no... Ah, qué hermosa arma. Me encanta. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso porque vos le mataste, te va a recoger y ya está. Pero tenés que evitar la... Si no me equivoco, tenés que evitar la... El ataque masivo a los zombies. Sí. Porque lo contrario, no te va a dar tiempo por ahí de recoger tu galleta. No. Tu flecha. Sí. ¿A qué lado yo vine? Sí. Ah, eh... Yo elegí un lugar que era un castillito para la casa. No sé. Estaría bueno que lleguemos ahí, por ejemplo, ¿verdad? Pero... Pero vamos a llegar en el próximo video. O sea... Después de los 20 minutos vamos a destinar, ¿no? Acá está el castillito. Estamos acá. Sí, ese castillo. Pero ahora no todavía. No. O sea, en el video de hoy no todavía. Va a tener que aguantar. Va a tener que aguantar perras. Bueno. Vamos a... ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Oh! No puedo creer, boludo. No puedo creer. Yo nunca esperé que... 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 Que iba a encontrar semejante cosa en... En... ¡Ay! Me sale... Me sale una especie de francés. ¡Antoinette! ¿Qué? ¿Cuántos porcientos tienes? 55. Si uso mucho... Disculpen el ruido, chicos. ¿Eh? Disculpen el ruido. Es que no tiene... Un amigo se acaba de cagar. Cagando. Cagando las pelotas. Ay... Bueno. Eh... ¿Cómo les decía? Eh... Ah... Espera, espera, espera. No sale el vehículo todavía hasta que yo te diga. No, yo me... Voy a... Voy a mostrar otra... La barra superior. O sea... Hay dos barras en la parte inferior de la pantalla, pero en el lado derecho. La barra amarilla y la barra violeta. La barra... Mostrame la barra amarilla. La barra amarilla que tiene el 14% del que están viendo... Es de combustible. Es de combustible. Y la barra inferior, la barra violeta... Es la velocidad. Es la velocidad. En kilómetros por hora. Por supuesto. ¿En serio? Sí. En serio. Ta-ta-tas. Dije algo que todos sabían. Pero bueno. Acabo de decir algo que todos sabían. Eso me conviene. Qué lindo vehículo. Por cierto. Es de lavarropa en la calle. Alguien estaba de mudanza seguramente. Y... La agarró el apocalipsis. Ajá. No me quiero caer en el agua. No estoy. Es que me encanta como se ve cuando te vas en tu vehículo. Ahí viene. Qué hermoso. Me fui al revés. Pero igual lo más... No pierdo nada con ver... O... 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 Nosotros ya vinimos acá. No. Con el click... Tiii... Clavocinita. Sí, no. ¿O no? No. Todavía no, todavía no. Es otro acampamento este. Tenemos muchas amiguitas acá. Muchos amiguitos enemiguitos. Eh... ¿A vos te gustaría estar en un lugar así como este? Sí, sí, sí. Sí. Eso es militar, eh. No. No, no. Es militar eso. Eso es un... De cazadores. De cazadores. Exactamente. Sí tengo más cosas. Ey. Chao. Sería chalequito de cazador. Pero si vos tenés... Eh... Cosas militares vas a tener más resistencia o no. Sí. Oy, oy, oy. Mi amor. Te doy un abrazo. Un abrazo. Ay. Ay. Se petó. Ando. Bueno. Mira. Decían por ahí... Soy muy... Soy muy exitoso con las mujeres. A ver. El espacio. El hermoso. ¿Eso por qué es? Si me puedo decir. A ver, por la mochila. Ah, por la mochila. Wow. O sea, hay mochilas distintos tamaños ahora. Porque yo vi que... Agarraste una mochila que no tenía tanto peso. No quiero gastar toda mi... Mi balleta. Te voy a usar un hacha. Ya entiendo. Ya entiendo. Que no más. Tengo éxito con las mujeres. Todas las chicas quieren darme un abrazo. El problema es... Que todavía son zombies. Que son zombies. Ah. No. No voy a pasar mi balleta por lo visto. ¿Te falta medicina viejo? ¿O me equivoco? Sí. Sí. Bueno, es cuestión de ir a la ciudad de nuevo y buscar una enfermería y vamos a encontrar ahí. O un campamento en todo caso. Una farmacia. Una farmacia. Una farmacia. Estoy usando mucho mi fleche ahí. No me conviene porque se gastan. Pongo las armas de Minecraft. Ah, ¿se gastan? Sí. ¿Cómo sabes? Este elemento tiene... Este tiene 40% de... 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 De resistencia. Ahí tengo una flecha nueva. Que... Ah, la flecha es la que se gasta. O la balleta es la que se gasta. Tengo una flecha de... Aquí es genial. Bueno, gasta todas esas que tenés y utiliza la otra, ¿verdad? Uh-huh. Categórico. Oh, por Dios. A la distancia. Distancia, pero con J. Bueno, todavía queda un minuto de... De cosas hermosas. ¿Un minuto? Sí, para este capítulo, digamos, ¿verdad? Ah. O sea, el capítulo del día de hoy tiene... Todavía de sobra un minuto. Guau, que mucho. Bueno, para la siguiente, eh... Estén pendientes porque vamos a elegir nuestra casa. Probablemente va a ser la del castillo. Probablemente vamos a estar en una isla distinta. O quién sabe si terminamos... Ahora, mirá. Comidos por los zombies. Jejeje. Bueno, a ver. Mirá. Un arco ahora tengo. Perfecto. Un arco. Perfecto. Un arco. Un arco. Un arco. Un arco. No un arco. No entendí. Un arco. Y ahí vamos. Tengo la misma. No quedan 20... Malditos segundos. ¿En qué podemos hacer 20 segundos, Joe? Quitarle el cargador. Ay, por Dios. Tirar el arma. Le agarrar la otra arma y tenemos más valor. Y no se pierdan de los videoblogs de toda la locura mía que van a estar disponibles los martes, viernes, domingos. Así sea la madrugada, me da igual